Superar una enfermedad como la fibrosis quística es como subir una montaña. Sí que es verdad que luego llegar a la cima significa estar más cerca del cielo. Pero la subida a una cima alta es lo que pasa a una persona con fibrosis quística a lo largo de su vida hasta que llega al trasplante. Cuando te dicen que te tienen que trasplantar, los miedos te vienen de golpe en ese momento. La media de sobrevivencia de unos pulmones trasplantados es de 10 años. Yo creo que por eso te planteas el vivir al día a tope, hacer un montón de cosas, porque como esto dura lo que dura, pues hay que exprimir la vida al máximo. Vale, salimos de aquí que es el punto rojo, que es esto, la reinclusa, ¿no? Eso es. Mañana nos levantamos pronto, que llueve, pues esperamos. Que no llueve, arrancamos y subimos para arriba. Y sobre la marcha. Sobre la marcha, claro. Pachi para mí es mi ejemplo. Es una persona que ha pasado lo mismo que yo, siempre un poquito antes que yo. Y siempre me decía, tenemos que ir a Pirineos. Y bueno, pues ya que vas a Pirineos, pues a subir en la neto, que menos. Es que realmente es un sueño. Y bueno, gracias a Bristol, pues se nos va a hacer realidad. Hola Blanca, la verdad que me he quedado bastante impresionada al escuchar tu historia y cómo quieres inspirar a otras personas subiendo tú a la neto. Estás demostrando a todo el mundo que puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Esta es la parte más dura del camino. Piensa en todo lo que has luchado para llegar donde está y alcanzar la cima. Visita a tu izquierda sin arrimarte demasiado a la piedra. La piedra hasta el lado mínimo. ¿Arriba? Ya está, es el paso más difícil. Venga, campeona. Esto está hecho. Para mí es una motivación subir montaña. Son retos que te vas marcando, igual que es la vida. Pues eso, me dan un motivo para seguir. Vuelves a sentir cosas que hacía muchos años que no sentías. Valorar la vida de otra manera, dar importancia a lo que realmente la tiene. Gritar, silbar, cantar, reírte a gusto. Yo creo que ese es el mayor placer de la vida, reírte a carcajada limpia. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.